Harry Suter con la pelota largo por el costado derecho, enganchó, me gustó, preciosa piso de área australia, centro, cruzó, puede venir, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Australia! Craig Goldwin, el zurdo, le encajó un bombazo bárbaro que reprendió fuego el arco a Hugo Lloris, que quedó llorando, mirando la pelota en el arco. Al minuto número 9 de juego de este primer tiempo, quería sorpresa en el Mundial, ¡tomá! ¡Gana Australia 1 a 0! Otro cachetazo, otra sorpresa, porque Francia arrancó como para comerlo crudo, Australia armado, bien jugado, desbordando por afuera, marca el tanto de apertura, ¡gana Australia 1 a 0! Va por el costado derecho, en el área todavía Oliver Giroux, que ni siquiera la ha visto, centro, viene, buscando, rebotó, pasó de largo, todo Francia en campo ajeno, colonizó Australia. Otra vez, allá vete el centro, viene al arco, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Francia rabiota! El hombre de la Juventus a los 26 minutos de juego, vio el área, se despachó y colonizó con un cabezazo, que tomó a todas las sagas fuera de encuadre y de línea, y pone el empate a los 26 de juego de esta primera parte, tras buen centro del lado zurdo, rabiota, pone el partido 1 a 1. Apareció el hombre en el área, un centro desde la izquierda, solo, para cabecear el número 14, Raviot, y marcar el tanto del empate. Una cosa es atacando Francia, otra cosa defendiendo las cosas 1 a 1. ¡Ah, ese viene Raviot, peligro, viene el segundo, está en el área, ¡tiroooool! ¡Gol! ¡Gol de Francia, Olivier Giroud! ¡Ay, buena asistencia por el costado izquierdo de Raviot, que no solamente los hace, también los da! Corte inteligente en buen anticipo por presión en zona media, pelotas para el costado izquierdo, balón profundo para definir frente a las piolas, y a los 32 minutos de juego de este primer tiempo, pone el empate, la victoria. Francia dos tantos contra uno, frente a Australia. Sintió el impacto a Australia, pero cómo nace la jugada, la roban allí con un taco, devuelve Mbappé, llega hasta atrás, y Raviot lo habilita para decirle, Tomá, hacelo, no lo podés errar, Francia gana 2 a 1. ¡Gala, gala, gala, gala! ¡Línea! ¡Al área viene centro! Y la pelota cruza para Mbappé, viene buscando Dembélé, amagó, enganchó, pisó, giró, quiere hacer el centro, la cuchareó, viene al área, pega en el paro, ¡gol! ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Gol de Francia Mbappé, buscó todas las alternativas, las combinaciones para encontrar el centro de Dembélé, amagó para un lado, para otro, lo esperó, le marca con la mano Mbappé, como diciendo, ponela acá Moreno, y de cabeza, al minuto 23 de juego de este segundo tiempo, Mbappé, tras centro de Dembélé, pone el partido 3 a 1. ¡Clincaja! Para un partido que Francia deleitó en ataque, hizo todo bien, la jugada anterior era una jugada de Playstation, esta jugada fue de Dembélé, Mbappé, que amagó, que buscó, que corrió para los costados, y se la puso en la cabeza para que aparezca la figura de Francia, Mbappé, gana Francia 3 a 1. ¡Ahí va enganchando bien la pelota Mbappé, ganó metros, ojo, eh! ¡Ah, pero tiene quinta, tiene caja de sexta, centro, ¡gol! 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 De Francia, Oliver Giroux, más que cabezazo, orejazo, le reventó la pelota en la oreja, atrás, centro, Mbappé, al minuto 26 de juego, puso quinta, puso sexta, es un avión, Mbappé, por la izquierda encajó el centro, y le pegó en la oreja a Giroux, que lo dejó escuchando un ruido, y pone el partido, cuatro tantos contra uno, ganó Francia, ganó bien. A ritmo de vértigo Francia, por afuera, con Mbappé, con Dembélé, pero bien merecido lo tiene Giroux, que salió campeón del mundo, y que no había hecho goles. Bueno, pues ahora vino para marcar, gana, gusta, golea, Francia, y Giroux se desquita del mundial anterior. La, 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 la